Había expedientes desde el 2010 y había que dejar una mesa más o menos, unos porque ya perdieron actualidad, otros porque ya se hizo una modificación completa. La Comisión de Seguridad y Combate a la Nargoactividad finalizó esta mañana su trabajo durante esta legislación. Varios expedientes fueron enviados a archivo, pero hay otros anteproyectos de ley que, a juicio de los parlamentarios, son importantes continuar con su estudio, como la ley de lavado de dinero y la de delitos informáticos. Mandamos al archivo muchas reformas a la ley de la carrera orgánica, disciplinaria. ¿Por qué? Porque al inicio de este gobierno, cuando pudimos tener las pocas reuniones con el señor ministro de Justicia y Seguridad y su gabinete, se nos dijo que ellos traían una nueva ley disciplinaria, una nueva ley de la carrera y una nueva ley orgánica. Por lo tanto, hemos dejado espacio para que no se hagan reformas puntuales a las actuales normativas de la policía. Enviamos a archivo estos más o menos 21 o 22 expedientes y solo se han dejado presentes más o menos unos 5 o 6 expedientes que pudiera ser que le sirvan a la nueva legislatura. Se estaba viendo lo que es la ley de delitos informáticos que queda pendiente de unas informaciones que va a mandar la sociedad civil y la Fiscalía General de la República. La comisión especial que investiga el uso de recursos durante la pandemia también estaba agendada a sesionar esta mañana, pero por falta de quórum no se instaló. Sin embargo, el informe final está listo para ser presentado en el pleno esta misma semana y cerrando así la comisión. El presidente de ella, el diputado Portillo Cuadra, explicó algunas de las conclusiones a las que llegaron. De acuerdo a lo presentado por el expresidente del Banco Central de Reserva, el gobierno sí tuvo durante la pandemia alrededor de 4.500 millones de dólares. El ex ministro de Agricultura contrató servicios y bienes durante la pandemia superiores a los ingresos que él había recibido. No existe evidencia ni tampoco un informe exhaustivo sobre quienes recibieron los 300 dólares. Por otra parte, la comisión como la de legislación y puntos constitucionales continuará trabajando la siguiente semana. Actualmente tienen en estudio la ley de protección para periodistas. El diputado Mario Tenorio dijo que esperan sacar dictamen antes de finalizar la legislatura. El próximo lunes vamos a tratar de establecer el dictamen respectivo para que sea conocido por el pleno legislativo. ¿Sería la última reunión de la comisión? Sería la última reunión de la comisión, entendiendo que el siguiente lunes ya estará constituida e instalada por nuevos integrantes. La razón por la cual las comisiones especiales se están finalizando con su trabajo, además de que quedan menos de dos semanas para que finalice el periodo de la actual legislatura, tiene que ver que se tiene previsto para la próxima semana desarrollar la sesión plenaria el día martes y no jueves como siempre es costumbre. Esto para dejar un periodo para el proceso de transición con la nueva legislatura. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.